Bienvenidos a este espacio informativo de la calle, estos son los hechos más importantes de hoy miércoles 25 de enero. Una triste noticia conmovió al país. Se trata del caso de Paula Durán, la colombiana que estaba hospitalizada en Estados Unidos luchando contra un cáncer terminal. Pero falleció este 24 de enero en dicho país. El hecho se dio a conocer por su esposo Sergio Vega semanas atrás donde había pedido mediante videos un aviso humanitario para que la joven pudiera ver a sus familiares. La noticia ha conmovido a los colombianos y celebridades que con mensajes en redes sociales lamentan la muerte. Y con gran éxito se entregaron los subsidios de la postulación de viviendas Vigencia 2022 por parte de la entidad Confasesar. El evento se llevó a cabo en horas de la mañana de hoy miércoles 25 de enero donde hicieron entrega de 90 casas. La ampliación de esta noticia la encuentras en nuestra página web. Y este 24 de enero fue detenido John Paulos por las autoridades de Panamá como principal sospechoso de la muerte de la DJ Valentina Tres Palacios. El hombre fue cobijado bajo una medida de detención administrativa cuando intentaba escapar hacia el país de Turquía. Las autoridades avanzan en el proceso para traer a Bogotá a John y comenzar con la respectiva investigación. ¿Qué es lo que se sabe? La ampliación de esta noticia la encuentras en nuestra página web. Productores rurales del municipio de Aguachica, miembros de la cooperativa multiactiva algodonera del Cesar, manifestaron a las afueras de la empresa para rechazar su cierre, ya que por más de 40 años han promovido el sector agroindustrial de la región, por lo que solicitan al gobierno nacional evitar el cierre de Coalcesar. Y una delegación del Consejo Privado de Competitividad, encabezada por su presidenta Ana Fernanda Mayhuasca y representantes de la Universidad del Rosario, estarán presentes en la socialización del Ranking Departamental de Competitividad 2022, haciendo énfasis en lo que ocurre para el Cesar. El evento se llevará a cabo el próximo 2 de febrero en el Salón de Eventos de la Cámara de Comercio de Valledupar. Y este fue nuestro espacio informativo de la calle. Estas y otras noticias de actualidad de Valledupar, el Departamento de Cesar o información de interés general, las encuentras en nuestra página web www.semanariolacalle.com e ingresando a las redes sociales del semanario. ¡Gracias!